Muchos de los que comenzaron asistiendo al Parpel hace más de tres décadas, hoy son padres y siguen disfrutando del festival con sus niños, que hoy, en este Cuentacuentos, han aprendido con Little Niño, quien es David Bowie. Que David Bowie es una persona fantástica. Es un cantante de rock o rock pop. David Bowie es un cantante. Es un cantante. Cuentacuentos para niños y también para adultos. Es un cantante muy educativo para los niños que unan la música con la literatura. En este festival, que convierte a León en una ciudad de los 60, las estrellas del transporte son las Vespas y Lambretas. Pues esta es la Lambreta L.E.D. del año 55. Que son muy viejas y se divierte uno mucho con ellas. Se llama Janet, es el nombre de mi mujer. A tope, a tope siempre. Veinte bandas, doce DJs y decenas de actividades llenan León en este puente, que desde hace 31 años es de color púrpura.